Como héroes fue recibido por el alcalde de Valledupar, Melo Castro González, el grupo de patinadores vallenatos que conquistó cinco medallas de oro, dos de plata y tres de bronce en el Campeonato Panamericano y Nacional Interclubes de Patinaje que terminó en Ibagueto, Lima. Las cinco medallas de oro para el Cesar estuvieron en las participaciones de Carlos Jesús Piciotti, cuatro, y Aramis Campo. El primero ganó las pruebas al imponerse en los 10.000 metros puntos más eliminación, 10.000 metros eliminación y puntos 15.000 metros ruta, mientras que Aramis Campo subió a lo más alto del podio en los 100 metros carriles. La buena actuación de la representación vallenata también estuvo marcada por la medalla de plata conquistada por Juan Esteban Cabarcas en los 100 metros carriles en la categoría juvenil y la presea bronceada obtenida por Laura Daniela Díaz en la misma prueba, pero en prejuvenil. En la prueba olímpica de los 600 metros, 13 años, José Robles subió al podio plateado, mientras que en los 100 metros meta contra meta había alcanzado el metal de bronce. Por su parte, Roberto Fragoso, 11 años, transición, se colgó la medalla de bronce en la prueba olímpica de 600 metros. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.